Lo enmarco dentro de ese acuerdo de pacto de rentas intergeneracional en el sentido de que lo que está haciendo este Gobierno es avanzar en una recuperación justa para todos. Y de esta recuperación justa nadie se queda atrás, ni los jóvenes, ni los más mayores que cobran sus pensiones hoy, ni los que las cobrarán mañana. Es una recuperación justa donde se atiende también a los más vulnerables. Es una recuperación justa en la que este acuerdo de pactos tiene que ver con la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, la subida del salario mínimo interprofesional, la subida del 3,7% del salario a los empleados públicos y la cobertura de ERTE y otro tipo de prestaciones a aquellas personas más vulnerables. Como les decía, es un acuerdo importante que revierte la situación anterior. El Partido Popular recortó las pensiones y vació la hucha y nosotros hemos subido las pensiones y vamos a garantizar las pensiones de mañana. Esto es lo que ha hecho este Gobierno, cumplir con el compromiso del sistema público de pensiones y garantizarlas. El mecanismo de equidad intergeneracional que se ha puesto en marcha es un mecanismo importante para ese mantenimiento de las pensiones del que les ha dado cuenta el ministro Escrivá, pero que creo que es un mecanismo equitativo en el sentido de que sería mucho peor el no afrontarlo ahora y entregarnos a una pérdida de poder adquisitivo en las pensiones de mañana, que se estimaba en un 20%, que traduciéndolo a los ingresos mensuales estaríamos hablando del entorno de los 300 euros, cuando ahora de lo que hablamos es de una aportación por parte del trabajador de 2 euros.